¡Adiós! Ya empezó los carabineros... ¡전 panicsabos! Somos terroristas. Bueno, las primeras barricadas en estos minutos, �en todos el capital, ¡guerra, tierra, tierra a social contra el Estado y el Capital! Ya se empezó a movilizar fuerzas especiales, vienen abrillando el... Cuidado chicos, cuidao... Cuidado, cántense para acá ustedes... Viste... Se despejan acá por favor, se despejan acá... Vamos despejando a la calle... Vamos despejando rápido, rápido... Cuidado, despejado... Ya, estamos mojados ya, partimos... Cuidado, cántate conmigo... Quédate tú conmigo... Cuidado... Cuidado, cántense acá ustedes porque están tirando piedras... Cuidado, cuidado, cuidado... Esto es lo que estamos observando... Ya estamos mojados... Vamos en camino... Ahí está Andá... Acá en el sector de... París se llama esa calle, cierto... En París... París al lado del... Cuidado... 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 ¡Me está yercando! ¡Me está yercando! ¡Me está yercando! ¡Me está yercando! Cuidado... ¡Eh, cuidado! ¡Eh, cuidado! ¡Era una mujer, hombre! ¡Era una mujer! ¡Es una mujer! ¡Es una mujer! ¡Es una mujer! ¡Se llama hombre, hombre! ¡Es una niña! ¡Suscríbete! ... Ojo por favor que estén atentos a mí, ya la última vez fui detenido, así que... ustedes vieron que estuve ahí? Cuidado, cuidado con los combos Cuidado RT-16 RT-16, cállate para acá con el Prade En RT-16 como alegría a un dirigente con el Prade ¿Cómo le pegan adentro? ¿Cómo le pegan? ¿Estamos en vivo? ¿Cómo le pegan a las mujeres? ¿Cómo es posible? Sargento, segundo, ¿cómo puede ser posible esto? Señora Intendenta, yo sé que se va a enterar Esperamos que los tuiteros informen esto Estamos en vivo en estos minutos, acá, transmitiendo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Abramos espacio para que se pueda mover! ¡Den mayor, por favor, te ayúdenla! ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Le pegaron? ¿Le pegaron? ¿Le pegaron? ¿Se desmayó? ¿La dejaron botar en el suelo? Sí ¿Después de haberle pegado en el suelo a una...? ¡Un poquito más de aire, por favor! ¡No me limpiaste! ¡Pongan hasta alrededor nomás, que no se la lleven! ¡Que no se la lleven! ¡Dame permiso! ¡Dame permiso! ¡Dame permiso! ¿Cuántos detenidos ya van? ¿3? ¿4? ¿Verónica? ¿Cuántos detenidos ya van? ¿Cuántos detenidos ya van? ¿Estás aburrido, cerramos los titulares ¿Estás aburrido? ¡ ¡ difference to las manos sinlegan! exemple a ver ¿Cuál fue? ¿De �ena que castoru era? ¿piel management a ver, te explicaste a que Add activate cosa hora? no tengo grabado la guardia no tengo grabado le pegaron en la... como fue? le pegaron a la señora como quito a la cagada cual es el casco? fíjate aca bueno ahí podemos ver que el carabinador agredió a una persona y la dejó botada sin prestarle el auxilio necesario la agredió, la dejó tirada y se... y se retiraron ahora la otra